Aunque estemos borrachos y no entendamos nada, lo conseguirá. ¡Tiene derecho a hablar! Yo solo quería saber. ¿Puedo preguntar de qué color es la leche? Blanca. Así, cuando piensas en la leche, piensas en blanco. ¿Y quién hace esta leche? La vaca. ¿Y qué come esta vaca? Hierba. Prado. Lubia. Nubes. Cielo. Astros. Universo. Dios. O si preferís. Universo. Astros. Cielo. Nubes. Lluvia. Prado. Cielo. Hierba. Vaca. Leche. Es la imagen. Viva. De Dios. Es otra visión. Los curas no pueden comprenderla. Entonces, todo depende de nosotros. Es una broma de mí. Todo depende... Empecemos de nuevo. Se piensa por asociación. Existe correspondencias entre el mundo animal, vegetal y humano. El ambiente está un poco cargado. Vámonos. Mira a ese hombre. Tiene cara de pájaro. Aquela tiene de gato. Mira. Y hay un ratón. Aquel tiene cara de buey. Y seguro que su carácter es afín. Ven, ven. Es mejor que nos vayamos, Bruno. Vamos. 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 Vamos.